Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el repaso de las partes de la célula, en concreto con el citoplasma. ¡Vamos allá! Al igual que sucedía con la membrana celular, todas las células de los seres vivos presentan un citoplasma. Aunque esta palabra se ha utilizado de forma ambigua, lo más común es considerar al citoplasma como la parte de la célula que está incluida entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear, si estamos hablando de una célula eucariota. Esto quiere decir que también se incluirían aquí las infusiones, los orgánulos, el citoesqueleto y una disolución que se conoce como citoplasma fundamental o citoplasma acuoso para distinguirlo del término general de citoplasma y que en otros libros también es llamado hialoplasma o citosol. Así pues, el citosol sería el medio acuoso en el que aparecen incluidos los orgánulos, el citoesqueleto y el núcleo y que está rodeado por la membrana plasmática. El citosol es continuo con el nucleoplasma, ya que la envoltura nuclear está perforada por los poros nucleares. La mejor manera de observar el citoplasma es utilizando el microscopio electrónico, bajo el cual aparece como una sustancia amorfa de estructura heterogénea y variable. Su composición varía entre un 70 y un 80% en agua y un 15 o 30% de otras sustancias disueltas en ella. En estas sustancias tenemos iones y salen minerales y también otras moléculas más grandes como glúcidos, proteínas, nucleótidos, etcétera, que estarían en suspensión. De hecho, de todas las proteínas que tiene la célula, el 20% son las enzimas que aparecen formando parte del citosol. Más bien, su consistencia vendría a ser la de un gel casi líquido, aunque su viscosidad puede variar. Y dependiendo del tipo de célula, va a ocupar entre el 50 y el 80% del volumen de esta. La importancia de esta parte de la célula está en que sirve de soporte a numerosas reacciones metabólicas que ocurren en la célula, así como a diferentes procesos fisiológicos. Esto va a cobrar mayor relevancia en las células prokaryotas, donde ya sabéis que no hay una compartimentación interna producida por orgánulos y, por tanto, todas las reacciones van a ocurrir en el citoplasma. De él dependen los siguientes procesos. En un principio, hay cambios controlados de estado de sol a gel que modifican la viscosidad del citoplasma y que van a estar relacionados con movimientos tanto dentro de la célula como de la propia célula. Entre estos movimientos tendríamos el movimiento ameboide de las amebas y las corrientes intracelulares que dan lugar a los procesos de ciclosis. En estas corrientes intracelulares también juega un papel importante el citoesqueleto. Estas corrientes van a facilitar el transporte de orgánulos y de sustancias dentro del citoplasma de la célula, de unas partes a otras. Si os fijáis en el vídeo grabado con un microscopio, podéis ver cómo se forma una corriente que solo afecta una parte concreta del citoplasma. Otro proceso en el que interviene el citoplasma es en la formación del uso mitótico y, asimismo, en la división celular, que, como sabéis, cuando se va a producir la mitosis o la meiosis, la emboltura nuclear desaparece y el ADN condensado de forma de cromosomas va a dispersarse por el citoplasma. Otro proceso importante que ocurre es la traducción del ARN mensajero en proteínas, que también puede ocurrir en otros orgánulos. Luego tendríamos una serie de reacciones metabólicas que pueden ocurrir completamente o parcialmente dentro del citoplasma y en él están las enzimas y los metabolitos que van a intervenir. Ahí tendríamos la formación o biosíntesis de aminoácidos, de nuevas enzimas, de nucleótidos y de ácidos grasos. También se pueden modificar proteínas que ya hayan sido sintetizadas. Y tenemos otros procesos como la glucogenogenesis o la glucogenolisis en ciertas células y, en general, la glucolisis anaerobia. En células progariotas, además, también tendríamos el ciclo de Krebs en aquellas células que realicen la respiración aerobia. El gráfico que estáis viendo, que representa el metabolismo con el aspecto de un plano del metro, va a incluir las reacciones que no están en las zonas sombreadas como correspondientes al citoplasma. Otros procesos que van a ocurrir son las respuestas intracelulares a las señales producidas desde el exterior de la célula, que han sido recibidas por los receptores de membrana. Y como visteis en el primer tema, la diferencia de concentración de sales entre el interior y el exterior va a estar relacionada con procesos de regulación osmótica y de cambios en el volumen celular. Y sin olvidar, la generación de potenciales de acción que aparecerían en células nerviosas y musculares. En el citosol, también tendríamos el llamado tampón fosfato, que ayuda a regular las variaciones de pH y va a mantener un equilibrio en torno a un pH neutro, que sería aproximadamente de 7,4. Para repasar este aspecto, os aconsejo que veáis los vídeos relacionados con el primer tema de biología. Y de momento, esto es todo lo que veremos sobre el tema del citoplasma. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al botón de me gusta y no os perdéis el resto de vídeos de esta serie. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!